Tenemos en la línea telefónica Mayra Alonso, regidora del PRM. Mayra, buenos días. Buenos días, Junior. ¿Cómo está? Buenos días, amigo que escuchan día a día este programa. Oye, me espera dar a decir una denuncia con relación al agua que está afectando varios de los sectores de aquí, tanto del Congo como del Pueblo Nuevo. Pasan los recibos del agua y no están dando el servicio, pero muchos menos están mandando el agua para el pueblo. Yo fui personalmente allá a Corazán y tenían un letrero. O sea, que cuando tú vas allá a dar quejas personalmente, no te atienden. Si mantienen la puerta cerrada en el departamento de agua para el pueblo, pero también tú te cansas de llamar por teléfono y dice que tú eres el número 19 o 20 y te cansa de esperar y luego te tumban la llamada. Y ahí andan las guaguitas de Corazán revisando contadores cuando las llaves, las tuberías están secas. Oye, esto es algo que nadie lo está tolerando y van a prender candela esto. Sinceramente ahí es todo un incidente. Las mujeres salieron ahora en el sector del Congo a las calles a vociferarle de todo a esa gente. Y para que evitemos un problema, es bueno que ustedes tomen carta en el asunto y denuncien, porque es una maldad ya lo que le están haciendo al pueblo.